El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, INNAI, Francisco Javier Acuña Llamas, llamó a respetar el presupuesto de los organismos autónomos, a los cuales calificó como el contrapeso necesario en una democracia. La austeridad que se propaga y que se ha planteado tiene que tener también topes racionales, porque las instituciones autónomas y cualquiera otra burocracia no puede funcionar si se evita su fin constitucional, dijo en su participación en el curso de apoyo académico a los estudios de posgrado y profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales del verano de 2018-2019, donde también participó Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Estas declaraciones se dan en medio de la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de incluir a los organismos autónomos en su Ley de Austeridad de la Administración Pública Federal. Los órganos constitucionales autónomos, el Banco de México, la CNDH, el INE y el INAI son una manifestación de cómo se le arrancó al Ejecutivo procesos que resolvía de manera solitaria o bajo el esquema de su enorme correlación parlamentaria, dijo, al participar en el curso anual. El comisionado presidente recordó que el papel de los organismos autónomos es el de ser contrapesos dentro del Estado mexicano, por lo que debe de garantizarse que su presupuesto alcance para cumplir con el mandato constitucional que cada uno tiene. Acuña Llamas añadió que se debe de recordar que tanto el INE, como el Tribunal Electoral, son resultado de la lucha democrática que inició con la Reforma Político-Electoral de 1977, y vio uno de sus momentos claves en la alternancia de 2000. La conversión del IFE en INE, y la conversión del IFE en INE, son flores de la consolidación democrática, añadió el comisionado presidente del INE.